Luis Jimeli, felicitaciones, revalidaste la pole en la clase 2, comentame cómo fue esta tanda en particular. Bueno, muchas gracias. Una tanda complicada, salimos a hacer la primera vuelta, a hacerla más rápida, y me pasé de largo en la curva 1, bueno, ahí después decidimos abrir otra vuelta y pusieron bandera roja. De ahí en más decidimos esperar a ver qué pasaba, si se empezaban a bajar los tiempos, pero como vimos que nada cambiaba, decidimos entrar al parque cerrado para cuidar el auto y bueno, nos quedamos con el 1. ¿Qué tipo de pista te encontraste en esta tanda? ¿Era mejor que ayer? Estaba un poco más rápido, pero el viento en la bajada del tobogán complicaba un poco, eso me hacía perder un par de décimas en el segundo parcial y bueno, decidimos guardar el auto, sabíamos que ya teníamos el 1, así que no quisimos gastar y por suerte pudimos mantener la pole. ¿Se probó algún tipo de puesta a punto diferente, más pensando en lo que va a ser el ritmo para la serie? No, no, el auto ya tenía muy buen ritmo, solamente cambiamos goma y bueno, el auto funcionó muy bien igual, así que contento por el fin de semana que estamos teniendo. Se lograron los primeros puntos importantes del fin de semana. ¿A qué se va la serie? ¿Cuál es el objetivo? No, el objetivo es ganar, queremos ganar, hacer la serie más rápida para alargar primero mañana la final y tratar de llevarnos la final también. Sabiendo que tenés experiencia en este circuito por tu paso en el zonal, ¿por dónde puede estar la clave en lo que va a ser la serie? ¿Qué son 6 vueltas de exigencia? No, yo creo que hay que hacer diferencia en la primera vuelta, va muy rápido, está muy parejo, doblamos muy bien el curvón después del tobogán, así que trataremos de hacer una diferencia ahí para después correr una serie tranquilo. Luigi, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el fin de semana. Bueno, muchas gracias.